... ¿Qué haces, Julián? Juliá Vesangel, no puedo más. Si antes era complicado con la crisis, ahora le sumamos el COVID, la guerra, la inflación, el precio de la luz, no puedo más. ¡No puedo más! Venga, ánimo, que aún te queda mucho tiempo en el barrio. Venga, nos vemos. Hola, sí, soy yo. Mira, necesito que me eches una mano con una roturación en un escaparate. Sí, pero tiene que ser gratis. Sí, es. Venga, ya te cuento. Venga, chao. Juana, buenos días. Necesito tu ayuda. Sí, para una financiación. No, no, sí, mucho papeleo. Es algo muy personal. Venga. No, ya te cuento detalles, sí. Venga, gracias. Chao. Hola, soy Ángel. Sí, necesito que le lleves la mercancía, pero no se la cobres hasta que no luego venda. Es amigo. Venga. Gracias. Sí, te llamé. Mira, necesito una campaña en redes y unos flyers. Buenos días. ¿Sací una mercancía? La operación ya está aprobada, así que mañana tendrás el dinero en tu cuenta. Da muchos recuerdos a Ángel. Muchas gracias, Juana. Adiós. Luego. Adiós. 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 Aquí no se cierra. En Santander, todos somos familia. Ayuntamiento de Santander. Adiós. Adiós.